Hola, bienvenidos al podcast de Rosalía, del canal de las chicas Brit. Soy Rosalía Navarro y hoy tenemos reseña. Y hoy quiero ya, por fin, hablaros del conjunto global, de lo que nos ha parecido El Santuario del Diablo de Marie Hermanson. Y bueno, vamos a empezar diciendo que es una novela maravillosa, fantástica, interesante, intrigante, misteriosa. Vamos, que lo tiene todo. Bueno, si habéis escuchado los anteriores podcasts del camino de la lectura que hemos ido haciendo de esta novela, tendríamos otras dudas, tendríamos otras dudas porque entran muchos detalles, había muchos cabos sueltos, pero ha logrado cerrarlo todo muy bien. La novela es muy interesante ya en su sinopsis. El problema de la sinopsis, lo estuvimos hablando, es que hace spoiler. A ver, fastidia un poquito, porque desvela un detalle, desvela un detalle, que claro, sería mejor no desvelarlo. Entonces, ¿para qué hacer spoiler en la sinopsis? Pues hace spoiler. ¿Recordamos la sinopsis? Bueno, pues empieza, bienvenidos a Himmelstal. Ustedes, nuestros pacientes, en realidad no están enfermos, simplemente están cansados, padecen estrés, síndrome de fatiga crónica y quizás una ligera depresión. Nosotros cuidaremos de ustedes del mejor modo posible. Disfrugen de las vistas alpinas, del aire puro, de la pesca y de nuestras modernas y confortables instalaciones. Aquí, nuestros doctores están para atenderles. En efecto, Himmelstal, la exclusiva clínica de reposo en un valle de los Alpes suizos donde está internado Max, el hermano gemelo de Daniel, parece un lugar idílico. Hay ríos de agua cristalina y se respira aire puro. En el restaurante se puede tomar una excelente comida e incluso una copa de buen vino si se desea y el personal es sumamente atento y servicial. Por eso Daniel accede cuando Max le pide que ocupe su lugar para poder salir y solucionar fuera un asunto de deudas con el grupo mafioso que amenaza a su novia. Y atención, a partir de aquí es el detalle que, bueno, yo incluso quitaría cuando Max le pide a Daniel el intercambio, el hacerse pasar por él. Esto también lo quitaría porque en realidad las 150 primeras páginas habla de todo esto. Yo quitaría también esto. Y luego hace una pregunta. ¿Qué peligro puede haber en pasar unos días en ese agradable lugar? Pero Max no regresa. Yo este detalle lo hubiera quitado en la sinopsis. Y Daniel empieza a temer que ese valle sea el último que verá en la vida. Yo quitaría, prácticamente pondría al principio lo que es esa, por decirlo así, esa instalación, esa clínica privada y nada más. Pero no mencionaría que intentan intercambiarse ni mencionaría que no va a volver Max durante el intercambio. No lo mencionaría porque es spoiler, realmente es un spoiler. Ahora vamos a analizar la obra. Bueno, bueno, bueno. Por eso se hace también, no es omnisciente. Y este equisciente no hace psicorrelato. Podría haber utilizado el psicorrelato para lograr lo que se quiere. Recordad que hablamos de lo que es un giro en la trama. Y hay dos giros en la trama que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y logra su objetivo, que es poner en duda el testimonio de los personajes. Y que durante toda la novela no sepas realmente si uno dice la verdad o el otro. Con un narrador equisciente, que es súper difícil, pero lo logra. Y sin hacer psicorrelato y sin engañarnos. Sin utilizar las ensoñaciones, ni las pesadillas, ni la magia. No, lo logra. Es un narrador bastante neutro dentro de la existencia. Es bastante neutro, muy neutro. Casi diría que yo hubiera preferido uno en primera persona. Porque es el ideal, ¿no? Como pusimos de ejemplo, como Otra vuelta de tuerca de Henry James. En este tipo de novelas, de este tipo de historias. Pero, la verdad, lo ha logrado con un equisciente. Algo difícil. Esto ha sido, vamos, una virguería. Tiene dos quilos de trama. Tiene el narrador equisciente. Y tiene un tema que es brutalmente interesante. A los que nos gusta el mundo de la psicología y la psiquiatría. ¿Un psicópata se hace o se nace? Bueno, ahí hay un debate interno en la obra de los personajes sobre este tema. Las investigaciones. A mí me ha encantado. Al Grupo de Cultura también. Y de hecho es una novela 10. De cinco estrellas. Nosotras la hemos nominado. La hemos colocado en una de las listas de mejor novela extranjera. Es una novela 2012. Bueno, ya tiene su recorrido. Pero bueno, ¿quién ha dicho que las novelas caducan? Nosotros no lo diremos. Y nos ha parecido una obra muy recomendable. Muy recomendable. Hemos leído críticas y reseñas que hablan de que el final es precipitado. Bueno, nosotros no lo hemos considerado precipitado. Porque va desenlazando, va atando cabos. No hay ni un cabo suelto. Y os puedo decir que hay muchos, muchos cabos que eran difíciles de atar. Había uno en concreto que era muy difícil de atar. Que ha ido pululando por todo el camino. Acompañando al lector. Y el lector pensando a ver cuándo desvela esto. A ver cuándo. Podía haberlo hecho de otra forma. Lo ha hecho de una manera. No vamos a revelar cuál. Si no, hacemos el spoiler. Pero bueno, al final lo ha cuadrado. ¿Precipitado? Bueno, no. No. Para nosotros no ha sido precipitado. Lo hemos comentado mucho. Porque hemos dicho. Oye, hay varias reseñas que mencionan que es precipitado. Todos hemos estado hablando. Pues no, no es precipitado. No es precipitado. Además es un final coherente y cumple el pacto ficcional. Recomendada. Espero que si la leáis nos digáis qué os ha parecido. Y nada más. Recordad. El santuario del diablo. De Mary Hermanson. Bueno, y nada más. Solamente eso. Y... Mañana empezamos lectura nueva. Mañana os contaremos cómo nos han ido las 50 primeras páginas de Dragones de Papel. De Rafa Melero Rojo. Mañana os contaremos cómo nos han ido las 20 primeras páginas de Dragones de Papel. Mañana os contaremos cómo nos han ido las 20 primeras páginas de Dragones de Papel. Mañana os contaremos cómo nos han ido las 20 primeras páginas de Dragones de Papel.